¿Cómo hablaste en mi ser, te lo dijo el acero? Me hiciste llorar, y todavía te quiero ¿Y por qué conocí ese beso primero? Me enseñaste a ver, y todavía te quiero Y todavía te quiero ¿Cómo hablaste en mi ser, te lo dijo el acero? Me hiciste llorar, y todavía te quiero Me hiciste llorar, y todavía te quiero ¿Cómo hablaste en mi ser, te lo dijo el acero? Gracias por ver el video. 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 Gracias.